Dice el director de un centro escolar que repartir a los nuevos alumnos entre las clases de tercero de ESO. Si a cada clase se incorporan 5 estudiantes, sobrarían 3. Y si se incorporan 7, faltarían 5. ¿Cuántas clases hay? Ni idea. Pues yo no sé hacerlo. Ustedes no creen que yo no sé hacerlo, ¿no? Yo estoy igual que ustedes cuando me ponen un problema. Yo no sé hacerlo. ¿Por qué lo hago? ¿Y la X qué? La X que le den. La X que la sursan. A ver, a ver, a ver. 5X menos 3. O sea... Pero donde lo saca ahí ya. Explícalo. Yo no sé dónde saca tú esto. Este es el número de alumnos. ¿Qué hay nuevo? La X es el número de clases. La X es el número de clases. Si metes 5 alumnos en cada clase, te sobran 3. Y si metes 7 alumnos en cada clase, te faltan 5. Tendrías que tener 5 más. Te has dejado 5 fuera. Esto es el número de alumnos nuevo. ¿Vale? Esto y esto es el número de alumnos nuevo. Voy a hacer la ecuación y ahora lo voy a pensar, porque yo no lo tengo muy claro. No puede ser. Da negativo. No, no. Sí, sí. Da negativo. Sí, pero eso es trampa, ¿no? Tú mientras salga, ¿no? Vamos a ver. Repetimos. Este es el número de alumnos que hay. A ver si es verdad. Yo tendría 23 alumnos nuevos, porque X vale 4. 23 por aquí, 23 por aquí. Si meto 5 en cada clase, me sobran 3. Me sobran, es que el resto es 3. Me sobran 3. Tengo los alumnos que he metido más los que me sobran. Si meto 7 en cada clase. ¿Cómo? Hay algo que no... Sin embargo, está bien. Ah, claro, me faltan 5. Claro, de 2 a 7 son 5. Claro, claro, está bien. O sea... Me faltan 2. Me sobran 2, o sea que me faltan 5. Si hubiera 5 más, podría meterlo en otra clase. ¿De 5 a 3 y 2? ¿De 3 a 5? Sí, pero lo que importa es al 7, no al 5. O sea, si lo agrupa en grupos de 7, si lo metes de 7 en 7, te sobran 2. O sea que si quisieras coger otro grupo, te faltarían 5. Tienes 2 y te faltarían 5 para completar el siguiente grupo. O sea que sepulga el siguiente grupo. O sea que fliparías con mucho gusto, te faltan 5 para completar el siguiente grupo. Gracias.